Fonolibro presenta El amante perfecto de Mabel y Am Placer infinito Existen ejercicios físicos y mentales para equilibrar a una pareja que tiene problemas sexuales. Estas antiguas técnicas son muy efectivas para aquellas personas que juegan roles muy rutinarios, estereotipados o rígidos en las relaciones sexuales, que pueden desembocar finalmente en la pérdida del deseo sexual. Lo primero que los amantes deben realizar es trabajar sobre la ternura de los sentimientos y expresarlos en forma de caricias. Ambos componentes de la pareja deben acariciarse en forma lenta y suave, con sensibilidad yin. En las caricias no intervienen solo los dedos y la boca, sino todo el cuerpo, incluidas aquellas partes que no suelen ser exploradas por el erotismo. Mientras la pareja se acaricia, ambos deben concentrarse mentalmente en la imagen de un sol que abraza con sus rayos la luz de la luna. Dos energías vitales que se integran. El hombre debe excitar a su mujer hasta lograr que la humedad de la zona erógena de ambos llegue a su máxima abundancia. Al lograr ambos esa sensación yin, llega el tiempo de la intervención del yang, con la penetración del hombre a la mujer, hasta llegar al máximo placer de la pareja. Concluido el acto sexual en estado de éxtasis, la pareja debe esperar unos minutos y permitir que el cuerpo se relaje por completo. Cuando se llega a ese punto de descanso, los amantes deben visualizar, tomados de las manos y besándose al mismo tiempo, la imagen de la tierra y el cielo integrados. Luego, si los amantes vuelven a acariciarse, pueden llegar nuevamente a excitarse y a realizar el acto sexual más de dos veces por día. Si una pareja realiza estos ejercicios todos los días durante un tiempo, logrará armonizar las energías yin y yang y experimentará amor en su máxima realización. La unión de lo femenino con lo masculino Cuando la mujer se une con amor a su hombre, todo el poder mágico del universo se integra, y este acto produce milagros, tanto en el cielo como en la tierra. El objetivo del Tao es conocer el camino supremo para la realización del ser humano. El objetivo del Tao de la pareja es integrar amor, salud, sexo y unir las energías femenina y masculina. Representación del Tao El Tao es la unidad constituida por dos principios, yin y yang. Su símbolo es el círculo dividido en dos mitades por una línea sinuosa en forma de S, con una mitad de color negro y la otra de color blanco. El círculo evoca la unidad del universo, integrada por los aspectos yin, negro, y yang, blanco, inseparables en toda manifestación de la totalidad. Dentro de la mitad de cada color, hay un círculo menor del color opuesto que señala que cada uno de estos principios contiene la esencia del otro. En el momento culminante de su despliegue y expansión, cada principio transmuta en su opuesto polar para que opere la fuerza del equilibrio eterno. El equilibrio del universo depende de la polaridad. Según el Tao, el universo es producto de la polaridad existente dentro de la unidad primordial. Desde sus manifestaciones más simples y particulares, hasta las más complejas y universales, en todo ser, se expresa esta polaridad original. La interrelación del yin y yang genera todas las cosas que animan el universo. La filosofía del Tao se basa en la búsqueda del equilibrio y la integración de las fuerzas energéticas opuestas, que además son complementarias entre sí. El yin y el yang La energía yin representa lo femenino, la pasividad, la noche, lo húmedo, el frío, el agua y la luna. La mujer, con todas sus secreciones sexuales...